A esta fuerza espiritual que ella emanaba de todos nosotros, entonces sí agradecerles en nombre de la familia, de mi hermana Leticia, de mi compadre Joaquín, de Edgar y de todos aquellos que estuvimos cerca de ella como familia, pues fue un honor y un privilegio tenerla. De veras muchachos, de veras gente, agradecerles esos momentos de consuelo que le dan a la familia al momento que nos han acompañado. De veras que es muy bonito, son cosas que se quedan en el corazón, pero así es esto. Hoy, hoy estamos sufriendo esta pérdida de nosotros, pero dígame quién de nosotros no ha sufrido una. Entonces es parte de la situación que vivimos día a día, de veras agradecerles en nombre de Lupita, porque sé que ella está viéndonos a todos, al menos eso creo yo como persona, que creo en la vida eterna. Entonces ella ya está viéndonos aquí, reunidos y está contenta, porque sabe que fue en base a su gran energía que mandó. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien, ahorita que estemos bajando ya el cuerpo, si gustan echar la rosa, creo que era una de las cosas que fue que les damos, echar la rosa, arrimarse, echarle que no tierra, sino una rosa, algún recuerdito, algo bonito, claro que se les agradece, porque todas las oraciones que hagan para el bien de Lupita, y para el bien de la familia, siempre serán bien recibidas. Que Dios...